Como explicarte, no me da vueltas, tú me descontrolas No paro de pensarte, por ti me da paso, imaginando que Imaginando, contigo me casé, con miedo Y por siempre te amé, no vives que Llamas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada mío, no me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada mío, por ti me da paso, imaginando que Imaginando, contigo me casé, con miedo Y por siempre te amé Si tú te vas, se muere el amor Del que tú me das, y llega el dolor Seré un vagabundo, solo en este mundo Sin rumbo, sin rumbo Si tú te vas, se muere el amor El que tú me das, y llega el dolor Y el dolor, mi apagabundo Solo en este mundo Sin rumbo, sin rumbo Sin rumbo, sin rumbo Tú eres mi música, eres mi letra, eres mi monía Eres el agua que me ahoga la melatonía Y no inequitaría en que te tejeron esta melodía Conmecida en poesía, bebé Para que no te vayas si la tuve No me lo chico, pero le metemos brutal Mastros édes No, 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 no. No, 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 no.